Tarea sumativa 01, análisis poetológico. Para dar inicio al análisis del poema A una flor de Manuel Acuña, tenemos que tener en cuenta cómo fue el contexto histórico y la vida de este escritor. Manuel Acuña nació en el año 1849 en México y después recibió estudios de francés, filosofía y matemáticas. Es uno de los mayores exponentes del romanticismo en México y su carrera artística comenzó cuando tenía 19 años y terminó a los 24 años cuando se suicidó. Ahora ya vamos a ir con análisis del poema A una flor. El asunto del poema en primera instancia es que se está describiendo la situación de una mujer que se encuentra en mucho dolor, en agonía y en sufrimiento y esto nos da una sensación a todo el poema de tristeza y soledad. Después de esto le están diciendo a la mujer que tiene que seguir adelante, que se tiene que recomponer, que esto es pasajero y que sin importar el dolor que está sintiendo tiene que seguir adelante. Esto se ve reflejado en los versos 13 y 14 que dice así que esa sombra que pasa y que te ciega es una sombra pero aún no es la noche. A esto hace referencia que el problema que en este momento puede ser tan abrumador y puede doler es simplemente una dificultad de momento pero no es definitivo. Ahora vamos con la parte del tema. El tema de este poema es que hay que levantarse, que el dolor es pasajero y en ningún momento uno puede dejar que esa situación abrume a uno. El siguiente punto son las imágenes recurrentes y palabras como cansada, aliento, dolor, agonía, aspirar, sombra, resucita y levántate me generan un sentido de dos cosas. El primero es de dolor y el segundo es de perseverancia donde a pesar de la situación tan difícil y el dolor que está sintiendo tiene que seguir adelante. El siguiente punto es el hablante lírico. El hablante lírico es en segunda persona en singular y probablemente es la persona que le está causando dolor a la mujer. El templo del ánimo del sujeto es comprensivo acerca de la situación de la mujer entiende lo que está pasando también es una mezcla entre el optimismo y la soledad donde anima a la mujer a seguir adelante, a recomponerse pero de igual manera refleja y da a conocer ese despecho y dolor de la mujer. El oyente lírico son todas aquellas mujeres que se encuentran abrumadas y perdidas en ese dolor y piensan que no hay una salida y él las está invitando a recomponerse, a abrir sus alas y seguir adelante. También el hablante, el oyente lírico podría ser Laura que más tarde después será explicado. Ahora vamos con los recursos estilísticos. En general todo este poema es una alegoría donde está comparando a una mujer y una flor. Para darnos una mejor idea vamos a ver la primera alegoría que vemos que es del verso 1 al verso 4. Cuando tu broche apenas se entreabría para aspirar la dicha y el contento te doblas ya y cansada y sin aliento. Te entregas al dolor y a la agonía. Esto hace referencia a una cosa y es hace referencia a una flor que el capullo se estaba abriendo para recibir esa maravilla del mundo. El sol, la vida, la luz pero después se comienza a marchitar y a deteriorar. Esto hace referencia a conectar con la mujer que apenas estaba viendo las maravillas del mundo. Estaba conociendo lo que en verdad es vivir. Comienza el dolor, comienza esa agonía y comienza ese sufrimiento. Entonces siempre está en esa constante imagen mental que nos da el texto entre estas dos para llegar a la conclusión de que hay dolor, que no logró florecer y en este momento está en mucho dolor. El mundo de referencias, la mayor parte del texto, Manuel Acuña usa un lenguaje muy básico pero en ciertas palabras para lograr entenderlas. Toca seguir muy bien la secuencia de la poesía para entender el significado de la palabra en el momento que está siendo usada. También es muy importante para tener un mejor entendimiento, tener la mente abierta y un pensamiento muy analítico. Como mencionaba anteriormente, es necesario tener la capacidad de relacionar conceptos, dos conceptos totalmente diferentes que el autor en ningún momento los hace explícitos pero de todas maneras toca relacionarlos para llegar a una conclusión. Y ahora en la parte del mundo de referencias, en la visión del mundo es importante saber que el estilo de Manuel Acuña que era romántico, melancólico y misterio y para tener un mejor entendimiento de el porqué del poema, cómo está construido y por qué tenemos que retomar cómo era él en ese momento. Viendo un poco de informes acerca de él, él tenía una pareja sentimental que se llamaba Laura y también estaba enamorado de otra poeta que se llamaba Rosario de la Peña. Antes de suicidarse e irse con Rosario, Manuel le dejó este poema a Laura. Por eso, como yo mencionaba anteriormente, él decidió irse, marcharse y le dijo, le dio este poema. Su objetivo con este poema era decirle, tienes que seguir adelante, te tienes que recomponer, que a pesar que puede ser muy duro la situación, tienes que abrir tus alas y seguir. Entonces esto es muy importante para lograr entender por qué es este poema a quien está dirigido y los demás temas como el oyente lírico y el hablante lírico. Por otra parte, la última parte, la visión de la poesía, este es un soneto en decasílabo con característica que tiene rima consonante y su estructura es A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Es de arte mayor y llegamos y para concluir logramos notar algo espectacular en Manuel Acuña, logramos ver esa genialidad de él para relacionar dos conceptos distintos que él no los pone explícitos, pero de todas maneras logra relacionarlos y de esa manera lograr que el lector llegue a una conclusión. Aparte de eso, note como en cada estrofa, como en cada verso uno tiene que leer más allá de lo normal, tiene que quitarse esa barrera del ordinario para de esa manera lograr cuál es la verdadera intención del autor. Muchas gracias.